Hola, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando de lo mejor. Los saluda su amigo Mario Alberto. Hoy vamos a hablar de una frase coloquial que es Ya chupó faros. Bueno, primero empecemos con los datos históricos que nos van a ayudar a ver de dónde empezó esta frase. Los cigarros faros se remontan al año 1918 e incluso hay autores que mencionan su origen en 1910, a inicios de la Revolución Mexicana. ¿Quién nace estos famosos cigarros? La Cigarrera del Centro, también conocida como Tabacalera Nacional en Irapuato, Guanajuato, México. Durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón, en México se instaló la compañía British American Tobacco Company, compañía de orígenes ingleses y norteamericanos. En 1924 absorbió a la cigarrera del centro, dando origen a la cigarrera El Águila. La marca Faros no desapareció, pasó a ser propiedad de la cigarrera El Águila. La empresa dio oportunidad a las mujeres y entraron al campo laboral, algo que en ese tiempo era exclusivo para los hombres. Aquí vemos una imagen de la cigarrera que entre sus filas tiene un gran número de mujeres que, como ya lo había mencionado, la cigarrera le dio oportunidad a las mujeres de laborar o trabajar. Bueno, sigamos con la frase. Chupar Faros era el último deseo concedido a una persona antes de ser fusilado. Era fumarse un cigarro y los populares en esa época eran los Faros. Al estar amarrados de las manos, lo único que podían hacer era chupar el cigarro hasta consumirlo. El decir, ya chupó Faros, era sinónimo que ya murió. Bueno, con esto terminamos la frase coloquial de hoy. Recuerda dar un gran like, suscribirte a mi canal y seguirnos en Palabra de Mai. Nos vemos la próxima. Palabra de Mai. ¡Suscríbete al canal!